Estamos en cancha de Pacífico, acaba terminado el partido de predécima y tenemos con una de las figuras Valentino Moreno. Valentino, ¿cómo estuvo el partido? Estuvo bueno, la verdad, muy bueno el partido, nos empataron por un error y bueno, vamos a darlo toda la vuelta. Jugaron muy bien, sí, jugaron muy bien. ¿Cómo contaron? ¿Cómo fue tu gol? Eh, bueno, fabrico una falta a mi compañero y bueno, le pongo el tiro libre y gol. Y además del segundo también participaste, una sorpresa también ese gol. ¿Sacaron? Sí, sacaron y la fui a presionar y le hice la asistencia a mi compañero y metimos gol. Y bueno, te felicito y lo mejor para lo que viene. ¿A quién le querés dedicar el gol? Eh, a todos mis familias. Bueno, felicitaciones, para que sigas jugando así. Gracias.